La viejísima sexta semana de la cocina segoviana, unas jornadas de cocina cargadas de eventos, cargados de, bueno, con los menús de los restaurantes, menús cargados de talento, menús cargados de creatividad, por supuesto de tradición, pero siempre haciéndole un niño a la modernidad. Siempre queremos que se perciba que algo está ocurriendo, que algo se mueve, que hay inquietud en la cocina segoviana. Lo más importante nos lo ha dicho el presidente de la AIS, yo creo que es el acontecimiento gastronómico de referencia en la ciudad de Segovia, por eso precisamente, porque es una demostración de la capacidad y el talento de nuestros restaurantes, de nuestros cocineros, de nuestros profesionales de la hostelería, versados siempre en la tradición y en la identidad, pero con una parte muy importante relacionada con la innovación y la creatividad, que casi es lo que se defiende en la ciudad en general, a nivel de políticas en todos los ámbitos. Que seamos capaces de conjugar y basarnos en lo que nos identifica, que es muy poderoso en esa historia y esa tradición, en este caso gastronómica, que tenemos y a la vez seguir creando, que nuestros profesionales sigan creando para que sigamos siendo un destino de lo más atractivo gastronómicamente hablando. Es evidente que la gente de todas partes viene a Segovia, voy a decirlo como yo lo siento, a empaparse de belleza, porque es una ciudad para empaparse de belleza y a comer muy bien, pero muy requete bien. Creo que hablar de gastronomía en Segovia es hablar de uno de los valores más importantes relacionados con el turismo y con un sector de la economía muy destacado en la provincia. El sector turístico ligado a los profesionales de la hostelería, a los hoteles, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo en esta provincia es hablar de un sector que da empleo a más de 5.500 personas y que representa aproximadamente un 10% del valor económico, de riqueza económica que se genera en Segovia y que además tiene respaldo en otro sector que también es muy destacado, que es el sector agrícola, ganadero y agroalimentario y que es el que aporta las materias primas más destacadas, las que son señas de identidad de la gastronomía segoviana, el cochinillo segoviano, los judiones, el lechazo, los vinos, el vino de rueda, el vino de maltiendas. Bueno, esta semana es importante para Segovia, prácticamente desde la hora de España estas iniciativas son muy importantes porque se trata de la ruta gastronómica española y entre otras cosas estamos muy cerca ya del día 13, tanto en Londres como el día 21 a nivel nacional, el día de la tapa. Entonces, bueno, hoy de lo que se trata es de la tapa de Segovia, de esos platos tan exquisitos que tiene y que estas iniciativas son las que verdaderamente desde Saborea España apreciamos muchísimo. Hoy la gastronomía tiene una connotación muy importante y verdaderamente es de lo que se trata, es de animar a la gente a que elijan y que verdaderamente nos pongamos todos un poco las pilas y que realmente sepamos que esto es lo que hay que hacer. Y bueno, la hostelería en realidad es, pues fijaros que de alguna manera somos el 11% prácticamente del PIB casi en España de lo que es la restauración.